Tanto los diputados que forman parte de la Diputación Permanente como los que causarán baja el próximo 3 de mayo cuando se disuelvan las Cortes seguirán percibiendo su retribución íntegra hasta el día de las elecciones del 26 de junio. La Mesa del Congreso ha acordado mantener la llamada indemnización de transición para los parlamentarios cesantes con las mismas condiciones que se establecieron en la pasada legislatura, de forma que conservarán íntegramente sus salarios hasta el día de las elecciones. Esta indemnización no afecta a los 60 miembros titulares y 60 suplentes de la Diputación Permanente, el máximo órgano en periodos inhábiles, quienes no causan baja y, por tanto, también continúan percibiendo sus retribuciones sin cambios hasta la constitución de las nuevas cámaras posiblemente hacia el 20 de julio, pasadas las elecciones. Los diputados cesantes recibirán tanto la asignación constitucional idéntica para todos ellos de 2.813,87 euros al mes, como la cantidad que perciben en función de la provincia a la que representan, 870 euros para los electos por Madrid y 1.823 para el resto. A ello habrá que sumar los complementos por cargos en las distintas comisiones, que van de los 1.431 euros de un presidente de comisión, a los 1.046 de un portavoz. Eso sí, todas estas cantidades estarán sujetas a tributación. Devolverán los móviles y tabletas si no son elegidos. La mesa del Congreso ha acordado también que los diputados puedan quedarse durante este periodo con los teléfonos y las tabletas nuevas que se les facilitaron al inicio de la legislatura, aunque con el compromiso de su devolución si no resultan elegidos en los comicios. Esta decisión se ha adoptado al conocerse que los partidos apenas harán cambios en sus candidaturas electorales y entender que sería un proceso más engorroso retirar ahora todos los terminales y tener que devolver la mayoría en apenas dos meses. No obstante, si algún diputado que no repita en la próxima legislatura desea quedarse con el teléfono o la tableta, se le ofrecerá su venta a precio de mercado ya que se encuentran prácticamente nuevos. Indenización por cese. A todas estas indemnizaciones de aquí a las elecciones se sumará la que podrán recibir los diputados que no resulten elegidos en los comicios del 26 de junio y que, por tanto, tengan que abandonar definitivamente la Cámara. De mantenerse las condiciones anteriores, la cuantía de esa indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la Asignación Constitucional menos 2.813,87 euros por cada año de mandato parlamentario fracción superior a seis meses, hasta un límite máximo de 24 mensualidades. El pasado mes de marzo el Congreso publicó la lista de los 64 diputados de la X legislatura que se habían acogido a esta indemnización por cese, entre las que se encontraba la popular Namato o el socialista Eduardo Madina.